¿De verdad no te das cuenta? Me puse celoso, güey. O sea, tal vez a ti no te guste, pero tú sí le gustas a él. ¿Qué? Eso es absurdo. Yo sé que no le caigo bien porque soy demasiado exigente con los empleados. Pauline, oye, ¿no estás nervioso? Digo, quedarte en una bestia de esas por un ratote no está fácil, ¿no? No, pues la verdad es que no. Lo hago todos los años, pero esta vez sí me gustaría ganar ese premio. No, pues si la lana no es para mí, sino para una casa de niños huérfanos en México. Ah, qué chido. Sí, la señorita Andrea se encargó de hacer la fundación para ayudarlos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Estás diciendo que una mujer tan amargada como Andrea es capaz de preocuparse por alguien más? Tranquilo. Ya se darán cuenta que las hermanas del ronco son una cajita de sorpresas. Pues sí.